¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora sí me curé un poco más ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Toma, weón! ¡Toma, weón! Bien Otro control Quizás tú también quieras aprender a servir a Tadis Otro weón más Bien Chucha Chucha ¡Ros! ¡Y ahora me tiendes una trampa! Yaden estaba... asustado Tienes que creerme Somos amigos, ¿recuerdas? Salgamos de aquí antes de que vuelva a Lora ¡Vamos! 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 No sé que no vas a traicionarme Siempre estás intentando ganarme Como sé que esto no se trata de otro truco Yaden ¡No lo hagas! ¡Acaba con él, Jedi! ¡Espera! ¡Escucha lo que estás diciendo! ¡Estás furioso! ¡No te dejes llevar por ese sentimiento! ¡Acabarás en el lado oscuro, ¿vale? Se pasó al lado oscuro porque estaba asustado Tenía miedo de morir ¡Tira el sable! ¡Acaba con él! ¡Satisface tu ira! ¡Teléfono, maldito! No es más que todo eso No te dejes llevar por la ira ¡Ros está diciendo la verdad! Desactiva tu sable para seguir con el camino al lado del mismo Si le hago daño a Roach, me paso al lado oscuro Pero espera un segundo, el teléfono ha culiado Por un solo llegó el momento de decidir Si lastimar a Roach O... Pasamos al lado oscuro Como queremos, el final bueno Tiene más acorde a la historia Que va a seguir con el Jedi Vamos a hacer el final bueno Pero cuando lo termine Mostraré las partes del final malo Lo siento, Roach Tienes razón Casi dejo que la ira acabe con lo mejor que hay en mí Salgamos de aquí Gracias, Yadin Los Jedi sois tan previsibles Tavion pensó que al convertirte te aliarías con nosotros Pero, ya que no te has convertido Supongo que tendré que arreglar su error Atrás, Alora No estuviste a mi altura en Ho Y ahora, soy un caballero Jedi Este avión también me ha enseñado a mí muchas cosas, idiota Uy, se enojó No me puedo pasar de donde Wow Oh, le corto En los brazos Bueno, ahhh Tiro los dos Sale la... No eres muy cobarde No eres muy cobarde Es una buena oportunidad cuando las llevan los dos Mierda Eres de mi Eres de mi Ejejeje 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 Eres muy cobarde Que Hola muy puta weón No puedes escudarte de ti Ufff Estamos perra No, ese estuvo peligroso No puedo recargarme Vamos No De nuevo Dos Un daño Bien Bien Eres muy cobarde Fuck Seisbun Que we- Eres muy cobarde Vamos a buscarle una oportunidad de confiarla bien Mano Fuuu 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 Fuuu